Una historia que habla de tiempos vividos, donde todo se engloba bajo el mismo signo de amistad. Y era luna para disfrutar, sin pensar mañana que vendrás, sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar. Y pasa el tiempo y ves que aquellos amigos, que era todo lo que te hacía falta pasar el camino. Antes de todo siempre la amistad, la familia podía esperar hasta que un día te dejes la vida más solo que nada. He rebobinado mi vida buscando color, el reino larga, ya que había en el campo, como ha cambiado la vida. Y por el punto de rato, donde se fueron las cosas que sabríamos hacer, aún no es muy tarde para contererle. Y que merecen la pena, que no te quiero perder. ¿Te acuerdas? Hace unos años mando risa, disfrutamos y el mañana nos pintaba genial. Y mi padre me decía, piensa hijo, que algún día llegará la cura realiza. Y me pido dentro de la pesadilla, por nada, antes se cumplió la profecía. Con silencio mortal, empiezas a notar, que nada más será igual. Te despesas cualquier día y tus caras de la pinta de la noche que pasaste ayer. Y sientes que el agujero está más cerca que en estas dos, ahora ya le proceden. Cuando ves un cara dentro del espejo, y me sientes que tiene muy mal aspecto. Y empiezas a pensar, en recuperar, lo que eres luego atrás. Rebobinado mi vida buscando color, el reino larga, ya que había en el campo, como ha cambiado la vida. Sí, mi padre por carajo. Con la escuela, las cosas que sabíamos hacer, aún no es vital para contererle. Sé que me dices la pena, que no te quiero perder. Porque no te quiero perder. Sí, mi padre por carajo. No sé dónde está Quizás se ha fumado No la supe hallar Y ahora me encuentro Que apenas me queda nada Tu recuerdo, tu alegría calcajada Tu forma de pensar Cuando empiezo a olvidar El cocho dónde estará He removido mi vida Buscando tu amor He leído las ganas Cerca tiene el capón Como ha cambiado la vena Mi padre cuarta razón ¿Dónde se fueron las cosas Que podíamos saber? Aún no es mi tránsito A coger el tren Sé que mereces la pena Que no te quiero perder El cocho dónde estará El cocho dónde estará El cocho dónde estará Buscando tu amor He leído las ganas Cerca tiene el capón Como ha cambiado la vena Mi padre cuarta razón ¿Dónde se fueron las cosas Que podíamos saber? Aún no es mi tránsito ¿Dónde se fueron las ganas? 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 Que no te quiero perder ¿Dónde se fueron las ganas? 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 Gracias.